Y déjeme el saludo y le doy la bienvenida y le agradezco doblemente a Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, que nos pueda tomar la llamada de vote pronto, le marcamos, él es un experto en todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver también con toda la cuestión jurídica que acompaña a un sector que sí, ciertamente es muy técnico, pero también fundamental para el desarrollo sin las telecomunicaciones, esta pandemia no sé qué hubiera ocurrido y la penetración de Internet y todo lo que conocemos. Pero a ver, Jorge, primero, gracias por estos minutos, sé que es fin de semana, es tempranito y tú trabajas mucho entre semanas, así que doblemente agradecido. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Jaime, querido, gusto saludarte a ti y a tu audiencia, pero no te preocupes, estaba viendo la cual y de Checo Pérez que quedó en segundo lugar, entonces perfecto. Mira, qué bueno que nos lo informas. Oye, a ver, Jorge, hablamos contigo el jueves pasado de algo que pasaba en el Senado de la República, jueves o miércoles, no me acuerdo, que estaba sucediendo y que levantaban muchos la voz y las alertas sobre este padrón de biométricos sobre o para personas que tienen una línea telefónica de teléfono móvil, era una propuesta, se votaba, bla, 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 bla. Hoy estamos viendo que está incluso publicada en el Diario Oficial de la Federación, hoy incluso estamos viendo que ya el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, como tú no lo habías adelantado, será el encargado, pero no tiene lana. Qué bien, entonces, ¿y qué es lo que pasó y qué es lo que va a suceder con todo esto? Jorge, ayúdanos a entender y a dimensionarlo. Mira, pues literalmente te doy la premisa de mi artículo de lunes, Jaime. Porque es una verdadera, es una cosa terrible que voy a decir, pero es una verdadera tontería. Y no me gusta utilizar estas palabras porque descalifican fácilmente y de una manera ligera las acciones de gobierno, pero no comprendo. Mira, lo voy a decir rápidamente. Esta iniciativa que se publicó además a quemarropa, pocas veces vemos que se publique algo a quemarropa tan rápido, literalmente de un día para otro, va a acelerar el proceso de transformación digital de la delincuencia organizada. Dos, va a desconectar a los mexicanos y estamos siendo testigos de la primer política de desconexión y de marginación digital, de la cual yo tenga memoria, no lo recuerdo. Tres, va a generar que un órgano como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un habilitador de derechos humanos, se vuelva en un cancelador y conculcador de derechos fundamentales, específicamente el derecho de conexión. Y cuarto, va a generar menores ingresos y desconexión a la industria de las telecomunicaciones. Me explico, Jaime, la primera de ellas. Este Senado, a lo mejor se le olvidó, pero firmó el T-MEC. Y el T-MEC tiene un capítulo completo dedicado a las telecomunicaciones y al comercio digital. Pero además ya habíamos eliminado el rooming junto con los Estados Unidos desde hace más de cinco años. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener ahora algo que no teníamos antes, que es un mercado negro de tarjetas SIMS. Las tarjetas SIMS son estas tarjetas prepagadas en los Estados Unidos que te venden en cualquier esquina, en cualquier pueblito en los Estados Unidos. Y que además vas a pagar sin necesidad de registrar tu línea en México. Pero además van a acelerar el proceso de transformación digital de la delincuencia organizada. Porque viene algo que se llama E-SIMS, que son tarjetas digitales que cambian y brincan de una compañía telefónica a otra de forma virtual. O sea, es que desconocen la tecnología. Entonces, y por el otro lado nos van a obligar a que nos registremos y si no entregamos, es decir, que nos registremos para ejercer un derecho fundamental, que es el derecho a la conexión a Internet y a las tecnologías de la información, o sea, tu teléfono. Y te ponen de requisito para ejercer tu derecho fundamental, entregues y regales tus datos biométricos. Y aquí en este caso están condicionando el ejercicio de un derecho fundamental a regalar algo que también es otro derecho fundamental, la propiedad sobre tus datos. Vamos a tener muchísima gente que no, que no, ni siquiera conoce un centro de servicios de AT&T o de Telcel o de Movistar, porque paga tarjetas de prepago del teléfono que le regalan sus sobrinos en las áreas rurales y cultivadas. Esas gentes no van a ir a entregar sus datos, no saben ni siquiera qué es eso. No, jamás se paran en las ciudades y jamás se han ido a un centro de servicio. Estas personas se van a quedar sin conexión. ¿Y sabes quiénes son ellos? Los más pobres, los que han podido mantenerse conectados en pandemia con su familia, han podido generar negocios, a lo mejor alguna llamada telefónica para salud y educación para sus hijos. A esto nos está condenando este gobierno. Entonces, por eso sostengo que esta es la primera política que yo conozco, no solo en México, sino en el mundo, que está destinada a desconectar a mexicanos. Estudios de décadas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, del Banco Interamericano de Desarrollo y de este gobierno dedicado a saber cómo conectamos a más mexicanos, se fueron tirados a la basura porque esta política va a desconectar a cientos de miles de mexicanos, no sabemos si a millones. Entonces, esto viola derechos fundamentales, va a desconectar el sentido y de la lógica para conectar y generar desarrollo en este país. Nada más, y termino mi primer comentario con esto, Jaime. México, en materia de teledensidad, es decir, de número de líneas móviles en América Latina, solamente están arriba de Haití y de Nicaragua. Tenemos 99 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Chile, 146. Brasil, 136 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Colombia, 115. Guatemala, 115. México, escasamente 99. Arriba de Jamaica, Cuba y El Salvador, perdón. Es una vergüenza. Oye, pues entonces es durísimo. ¿Y qué va a pasar si no lo hago? Si yo no tengo y les digo, yo no quiero que tengan mis datos biométricos, ¿no voy a poder tener un teléfono móvil así de plano? No, no, no. No vas a poder tenerlo porque vas a tener dos años para hacerlo. Nadie lo va a hacer. Nadie lo vamos a hacer. Y te van a desconectar. Entonces, es una política dedicada a la desconexión. Mira, esto claramente tiene que ver con algo que hemos estado viendo en este gobierno. Este gobierno tiene poca capacidad para generar política pública. Esto no es un tema de legislación y de regulación. Esto es un tema para perseguir a la delincuencia organizada. Tienes cientos y cientos de productos tecnológicos en las redes tan poderosas como las que tenemos desplegadas hoy en día 4G. Si tú tuvieras políticas de seguridad pública y para atacar a la delincuencia organizada desde el lado digital, lo podrías hacer. Pero tú recuerda que el año pasado el presupuesto al sector digital se acabó, lo eliminaron. Incluso tú supiste que secuestraron las bases de datos de varias secretarías de Estado. Sí, incluso el Pemex. Así es, porque no hay política digital. México es el único país en América Latina que no tiene política digital, estrategia digital. Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, todos tienen estrategia digital. México no sabe qué hacer en el mundo digital. Y le echamos a buscar en este caso. Y usamos ahora la legislación para tratar de hacer algo que no ha podido hacer el gobierno. Bueno, pues qué delicado. Y sí queríamos tocar base con un experto, como es tu caso, Jorge, para que nos ayudaras a entender la magnitud y lo que puede suceder si no es que existen amparos. Porque todavía creo, tengo entendido, que puede existir eso, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, esta va a ser la herramienta que varios ciudadanos vamos a tener que utilizar para defender nuestros derechos. Esto no puede pasar desapercibido, porque además fue hecho al más alto nivel. Tuviste a la secretaria, Lucy Mesa, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones del Senado, y al presidente, incluso con una profunda ignorancia decir, no, pero es que ya entregamos nuestros datos biométricos a otros lugares como los bancos. Sí, pero los bancos no son un derecho fundamental. ¿Te fijas? O sea... Exacto. Sí, equiparan un servicio que tiene el banco con algo que sí es un derecho humano inscrito en nuestra Constitución a partir del 2015, me parece. Claro, Jaime, claro, Jaime. Imagínate, tú en pandemia, el que toma un dispositivo móvil, ejerció su libertad de expresión, derecho a la información, derecho al acceso a la cultura, a la educación, a la salud, ¿no? No, tremendo, tremendo. Pues veremos qué es lo que ocurre, Jorge. Muchas gracias por estos minutos. En verdad era muy importante poder tocar base contigo para que nos ayudaras a dimensionar lo que está proponiéndose. Muchas gracias, cuídate mucho y síguele dando ahí a la carrera. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Es Jorge Fernando Negrete, el expresidente de Policy & Law, un experto digital en todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Gracias. Gracias.